Estamos en el Palacio de Calondena. Dos cosas llamaron la atención de la cadena nacional de este último domingo. Empecemos por las declaraciones del jefe de Estado, Guillermo Lazo, en relación a Hernán Luque, funcionario de su gobierno, hasta diciembre del 2022, quien, dicho sea de paso, ya no se encuentra en el país. Hernán Luque salió del gobierno porque, con absoluta franqueza, no sentía confianza en él. Porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un gobierno que lucha contra la corrupción. Seguidamente manifestó que espera su pronta captura del ciudadano acusado de pedir dinero para gestionar cargos en las empresas públicas del sector eléctrico. Y que se someta él, se someta por su irresponsabilidad a la sentencia que le corresponde de acuerdo con la ley. Un segundo momento, su reacción respecto al denominado caso Encuentro, que involucra a su cuñado y que fue motivo para cambiar la imagen del régimen. ¿Cómo le cayó cuando le pusieron el nombre caso Encuentro? Me parece un desatino. ¿Que le obligó además al gobierno a cambiar el eslogan? Sí, me parece un desatino que revela claramente la intencionalidad política de causarle daño a mi gobierno. Daño a tal punto que se refirió a un golpe de Estado. Es que en la Asamblea Nacional se conformó una comisión ocasional para investigar el caso. Evidentemente por el correísmo. Es claramente una intención de desestabilizar la democracia. Incluso dio algunos nombres. El señor Diego Sánchez, él con Santiago Cuesta Caputi, que han estado alrededor de los negocios de seguros y que festejaban cuando Correa estableció que Seguro Sucre sería la única compañía de seguros para asegurar los bienes públicos. Vea el asalto a la Hispol. ¿Quiénes nombres? José Serrano, aquel ministro de gobierno de Correa y de Moreno. Liliana Llanes, Unción Televisión. Que sepan todos los involucrados en el sistema.